¡Hola, fortunillos! ¿Qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo ranking de la gala 5, en este caso, de Operación Triunfo 2017. Bueno, hoy tengo muchas cosas que comentar porque estoy muy enfadado, sobre todo con el jugado, porque no entiendo nada de lo que pasó ayer con las animaciones, de verdad, no entiendo nada. Pero bueno, yo iré comentando a medida que vaya haciendo el ranking, así que venga, vamos a empezar que luego me enrollo. Vamos con el ranking de la gala 4. Bueno, empezamos con Raúl. La verdad es que Raúl ha ido teniendo una trayectoria bastante ascendente, sobre todo desde que la gala 2 cantó con Alfred, la verdad es que ha despegado bastante. Pero ayer le vi bastante flojito al chico y creo que pegó un bajón importante y entró muy mal en la canción, desafinó bastante. Luego ya empezó, fue mejorando y por suerte, en el fondo, esa está la canción. La verdad es que en conjunto estuvo bien, pero la verdad es que ayer hubo mucho nivel. Y ese comienzo de canción, por ejemplo, condenó a Thalía a ser ruinada y al final expulsada. Pero bueno, a lo que iba. Y Raúl también empezó mal y hay que ser justo. Si Thalía empezó mal en el nominal, pues yo también nominaría a Raúl en esta gala porque no fue su día. Así que sintiéndolo mucho, Raúl se queda en el puesto número 8. Vamos con Roy. Bueno, Roy la verdad es que está empezando a ulcionar poquito a poquito, da vasos pequeñitos, pero al chico se nota que se le está currando. Y ayer, no sé si se va por la guitarra, pero yo creo que estuvo mejor que nunca. A mí me convenció, tanto en actitud como en vocalmente, creo que nunca ha estado tan bien vocalmente Roy. Y hoy puedo decir que por fin Roy cruza la pasarela y además lo hace en un sexto puesto. Enhorabuena. Bueno, vamos con Amaya. Amaya la verdad es que tenía otro caramelito en sus manos, esta vez con Aitana, cantando con las ganas de Zahara. Y la verdad es que me ha encantado con una sensibilidad que te mueres. Aunque creo que Amaya llega a un punto en el que ya no sorprende. Necesito que le den algún tema, algún reto importante para que se pueda lucir de verdad y no sorprenda. Porque llega un punto en el que Amaya, que es lo que le decía a Naomi, que está tan perfecta siempre que no se puede hacer nada malo y al final aburre un poco. A mí no me aburre, pero entiendo que puede llegar a aburrir eso. Aún así, Amaya, un poco más que decir, me gustó mucho. Así que merece estar en el top 3, en este caso, en la tercera. Cruza la pasarela y enhorabuena. Bueno, ya que estamos, vamos con Aitana. Aitana, ayer la verdad es que volví a demostrar que era una pedazo de artista en la gala 3. Y hoy la he vuelto a demostrar con Amaya. Y creo que estuvo un poco mejor que Amaya. No vocalmente, vocalmente estuvo mejor Amaya. Pero creo que transmitió un poco mejor a Aitana el mensaje. Y también creo que le pegaba un poco más a la voz de Aitana la canción. Así que es lo único por lo que creo que está un poco por encima de Amaya en esta canción. Así que enhorabuena también porque cruza la pasarela en el segundo puesto. Bueno, vamos con Marina. Marina tenía un reto muy importante esta semana, que era bailar y cantar a la vez. Bailar, bueno, más o menos. Y creo que la ha solventado bastante bien el tema del baile. La he visto un poco más suelta que otras veces. Pero todavía le falta bastante. Y hay partes todavía en las que se ve un poco mecánica. Vocalmente estuvo mejor que su compañero. Pero flojé en algunas partes. Y viendo el nivel que hay en esta gala, sintiéndolo mucho. Nominaría a Marina otra vez. Aunque rozando el límite. Esta vez en un décimo puesto. Lo siento, Marina. Bueno, vamos con Agoney. Agoney la verdad es que es increíble. Siempre lo digo, pero es que cuando llega a las galas. Agoney, aunque ella tiene problemas durante la semana. Luego llega a la gala y es que se crece el tío. Y ayer demostró que es un pedazo cantante y un pedazo artista. Porque lo que hizo él, lo de tirarse hacia atrás y que le cogieran el público o los bailarines. Es muy difícil. Y más cantar estando así. Y casi ni se le fue la voz. Y digo casi porque es normal que se vaya. Pero estuvo perfecto al final. Y me encantó Agoney. Y se merece cruzar la pasarela, obviamente. Así que le doy un quinto. Y muy merecido puesto. Enhorabuena, Agoney. Bueno, sigamos. Esta vez vamos con Mireya. Bueno, Mireya la verdad es que tenía un papelón también. Y es que le tocó una canción que no era para nada de su estilo. Y yo creo que desde que le dieron esta canción, tanto él como a Ricky llevaban en la frente la palabra nominados. Porque bueno, basta ver la canción como es. Que por mucho que digan Omigalera que tiene 66 millones de visitas, también las tiene Gangnam Style o las LG u otras canciones y no, ¿vale? Me entendéis lo que digo. Así que es una mierda de... es un racionamiento muy malo. Una canción que tenga muchas visualizaciones no significa que tenga que ser buena o que sea un temazo. Pero esta no lo era. Y para la canción que tenían de mover, sí, cómo se han movido y cantado. La verdad es que lo solventaron muy bien y pusieron el público en pie, que eso se agradece, que llevaban muchas baladas. Y Mireya, bueno, pues se notaba que estaba muy desubicada. No sé si se notaba que no estaba cómoda y que aún así lo intentó. Pero bueno, viendo el nivel de la gala, pues, me sabe mal, pero se queda en el último puesto. Pero aún así, valoro mucho el esfuerzo que ha tenido ella y yo sé que nos va a sorprender mucho en la gala siguiente. Y yo quiero que se quede. Bueno, vamos con Nerea. Nerea tenía un retazo también esta semana porque era la canción más difícil que ha encantado ella y a Yagonei. Y la verdad es que lo han hecho súper bien. Y Nerea me ha sorprendido un montón en las partes de los estribillos. Ha estado perfecta. Lástima que haya empezado un poco mal, pero aún así me quedo con el resto de la actuación en conjunto. Y ha sido una maravilla. Así que hoy Nerea ha despegado por fin. Y así como la nominé la semana pasada, hoy le aplaudo y le doy un muy merecido cuarto puesto. Enhorabuena, Nerea. Bueno, vamos con Alfred. Alfred. Bueno, Alfred también ha tenido otro regalito ya. Ya van cuatro o cinco. Por suerte esta semana ya va a tener un reto muy difícil con Aitana cantando la de Álvaro Soler. A ver qué tal. Pero hoy ha cantado por Salvador Sobral, la de Amarpe los Dois. Y sí, me ha encantado. Es que ha sido la actuación de la noche. Y van cuatro veces ya que Alfred canta siempre el último. ¿Por qué será? Porque saben que es el numerazo que tiene siempre él. Y le dejan para el final. Aunque yo espero que para la siguiente edad de Galán no sea el último ya. Pero bueno, Alfred de verdad ha estado de diez. Y se merece, por supuesto, cruzar la pasarela. Y hoy, otra vez, por desagar la cero y ya era hora. Hoy sí, Alfred cruzar la pasarela en el primer puesto. Enhorabuena. Vamos con Miriam. Yo lo de Miriam no lo entiendo. Así que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con mi galera. Yo no sé qué hacía esa mujer ahí sentada. Porque vale que le faltaba un poco de transmitir, pero es que, vocalmente, es que ha sido la más, junto con Amaya y alguno más, la más impecable de la noche. Es que no se le puede achacar nada. Solo eso. Y que la nominen por eso. Por encima de otros nominados, que ya veríais algunos, no tiene sentido. Por encima de, no sé, me parece increíble que esté nominada. Y yo creo que ha estado correcta. Es verdad que no ha transmitido mucho, pero de ahí a nominarla, joder. Así que, bueno, yo sé que él puede hacer mejor y lo hará, pero no para nominarla. Así que, bueno, yo le doy la oportunidad y yo en sobrada todavía. Con un séptimo puesto, Miriam cruza la pasarela, por Dios. Bueno, nos quedan tres. Vamos con Cepeda. Bueno, Cepeda la verdad es que tenía un rato importante. Cantar solo, estando nominado, puede ser un regalo para ellos mismos, pero también puede ser un arma de doble filo. Y Cepeda creo que eligió bien la canción, pero su actitud en la semana no ha ido a nada. Y me sabe mal que se ha ido a Thalía, porque él la verdad es que solo por su actitud no se me dice a quedar. Pero bueno, yo soy objetivo y defendí la canción bien. Estuvo correcto Cepeda. Pero me parece... Así como digo que Miriam estuvo indicable vocalmente, pero no transmitió, pues Cepeda me parece lo mismo. Vocalmente estuvo correcto, pero no transmitió nada. A mí no me emocionó nada Cepeda. Y encima estuvo peor que Miriam vocalmente. Y Cepeda se salve y Miriam no. Pues no lo entiendo. Así que bueno, Cepeda por mí cruzó la pasadela, pero en un número opuesto, porque ha estado bastante desafinado la canción. Pero mira, creo que en conjunto ha estado... Ock. Nos quedan Ana Ward y Ricky. O sea, les voy a hablar con Ricky. Bueno, Ricky, la verdad es que yo sinceramente no entiendo por qué han nominado a Ricky. Vale, la canción era muy nominable y yo sabía que iba a estar nominado, pero es que luego de ver los ensayos y luego en la gala, ha estado genial Ricky. O sea, de la canción de mierda que les han tocado, Ricky, al menos Ricky, ha sacado Petróleo donde no había. Y para lo que ha cantado, o sea, para lo que ha sido movido, la colegacia que tenía, Ricky ha bailado y ha cantado estupendamente. Incluso ha estado bastante afinado para lo que era, para lo que es Ricky, vaya. Y yo sinceramente no entiendo lo que le ha dicho Mónica, o sea, una voz plana. Dile que es limitado, pero una voz plana. Nadie tiene una voz plana. Nadie que tenga una voz plana ha entrado te. He estado muy desafortunada y más todavía por el comentario a Mireia, que la pobre nunca dicen nada bueno. Joder, que ha tenido caras muy buenas y tampoco se lo dicen. Y yo soy Mireia y me hundo. Y entiendo mucho de lo que ha dicho Ricky en la valoración y estoy de acuerdo. Y yo no nominaría a Ricky, así que bueno, tampoco es Amaya, pero por mí cruzaría la pasadela. Y lo haría en octavo puesto. Así que Ricky, enhorabuena. Y a ver si nos sorprende esta semana. Nos queda Ana Ward. Que bueno, así como la semana pasada la defendí diciendo que la había hecho bastante bien para lo que era ella. Hoy creo que la actitud sigue estando muy bien y ya se nota que está más cómoda en el escenario. Pero, hija, vocalmente no se puede permitir ya según qué cosas. Es que ha entrado desafortunada en la canción y hasta casi la mitad no ha recuperado el tono. Y llegamos a un punto en el que eso no es normal. Y que encima la salven por encima de Ricky o Miriam o otra gente, pues yo sinceramente no lo entiendo. Me cae muy bien, pero hay cosas que hay en un punto en el que no se pueden permitir. Y lo siento por Ana, pero hoy sí la nominaría. Y aunque me ha gustado mucho la actitud, vocalmente tiene mucho que mejorar todavía. Así que lo siento, Ana Ward, pero hoy te quedas en el décimo puesto. Lo siento. Nada, hasta aquí mis valoraciones. Como veis son un poco distintas a las del jurado. Creo que se lo coincido en dos nominados, que serían Marina y Mireia justamente las nominadas. Pero las de Ricky y Miriam no las entienden sinceramente. Y es una tontería nominar a Miriam porque ahora ya han gastado el comodín de los profesores inútilmente. Pero bueno, a ver qué tal más adelante. Así que nada, espero que os haya gustado este top. Podéis comentar aquí abajo qué opináis vosotros de estas nominaciones, si estáis de acuerdo o si no. Y nada, que nos vemos la semana que viene en la gala 5. Así que venga, ¡hasta luego!